Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este programa de entrevistas en Zona Franca. Hoy mi nombre es Carmen Martínez y hoy le doy la máscara de la bienvenida a usted que nos está viendo a través de nuestras diferentes redes sociales y plataformas. Y me da mucho gusto saludar en esta ocasión como invitado al diputado federal por el Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, que también es coordinador de la bancada Blanquiazul en San Lázaro. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto tenerlo. Feliz año. Feliz año también para usted. Con la expectativa de hacer muchas cosas y un saludo a todos los que nos reciben. Claro que sí, diputado. Pues vienen cosas muy importantes. Hay un cambio sin duda trascendente para el país. Hay cuestiones que ya en pocos días del gobierno federal se han estado analizando, se han estado viendo una situación ciertamente de incertidumbre para la nación con estos cambios que se vienen dando. Y bueno, hay temas nacionales en los que hemos visto claramente su postura como ya un experto también en la política a nivel estatal, a nivel federal. También en temas particulares como la educación. ¿Cómo se ha venido realizando el trabajo desde San Lázaro, particularmente la bancada panista? ¿Qué es lo que está haciendo y cuáles son los puntos medulares que tienen ustedes como la primera oposición en México? El Congreso se instaló el 1 de septiembre. Así es. El cambio de presidente fue el 1 de diciembre. Tengo un propedéutico intenso para conocer postulados y ocurrencias de Morena de los primeros meses. Y a partir de que tenemos ya al presidente de la República, la agenda toma un curso diferente. En este momento hay varios temas que se han procesado. Primero, un error, que fue expedir una ley federal de remuneraciones de un viejo archivo de noviembre de 2011, que el diputado Pablo Gómez recuperó para señalar que era importante el tema de remuneraciones. Y que además no tenía ninguna novedad. El primer diputado que legisló con propuesta fue una persona a nombre Felipe de Jesús Calderón y no José en el año 2002. Se hace una reforma constitucional en 2008 y queda pendiente de las leyes reglamentarias. Entonces se vota en contra porque es una ley descontextualizada. Se aprobó una corte de control constitucional y ahora estamos haciendo remedios para volver a corregir. Segundo, se aprobó una ley orgánica de la Administración Pública Federal, que también lamentablemente es un mal diseño. Se entromete en potestades locales, pone virreyes, superdelegados. Y estamos ejerciendo una excepción y constitucionalidad ante la autoridad jurisdiccional para poder echar abajo esa ley que se entromete en la vida local. También se aprobó una ley de la Fiscalía de la República, que estaba pendiente por un diseño de un cambio en la Constitución de febrero de 2014. Pero es un mal diseño porque no cuida los perfiles de la Fiscalía y ahora lo vamos a ver en las próximas semanas en donde el Senado de la República va a entrar en interacción con el Presidente para el honorito de un fiscal general de la Nación. También vimos el tema del presupuesto, lo cual fue una pena, porque el Presidente de la República obedeció solamente a lo que él quiere para el país, pero no a los 2.457 municipios, a las 32 entidades relativas. Entonces, en el caso de Guanajuato, pues tienen unos apoyos para la refinería que habrá que ver, desde luego, con ciencia, con tecnología y con visión del futuro, porque esas energías tienden a pasar de actualización. Hay una cantidad modesta para la presa del Zapotillo, no hay una sola carretera, no hay un solo proyecto de infraestructura importante. Entonces, estamos regresando al centralismo y a la forma de ejercer el mando de una legislación autoritaria y ha sido sumamente incómodo hasta este momento. ¿Considera usted que hay propuestas improvisadas? Se lo pregunto porque, por ejemplo, en el tema del presupuesto, incluso para la materia educativa, hubo una primera reducción que se anunció para el asunto de las universidades. Entonces, después sale Andrés Manuel López Obrador a reconocer que existió un error en esta cuestión y que ahora se iba a regresar el presupuesto íntegro. ¿Se estaría también vulnerando incluso la autonomía de las universidades en este sentido? Es un gobierno de ocurrencias, un gobierno ingenuo y perverso, según se pueda ver, porque generan clientelas, y un gobierno novicio que está cometiendo errores inexcusables. Ejemplo, en el tema educativo. La propuesta emblemática, insignia del candidato Andrés Manuel López Obrador fue que iban a desmantelar la reforma educativa y que no iban a dejar una sola coma. Pues el día 12 de diciembre presenta su iniciativa concesional, le sobran comas y le faltan puntos suspensivos, y nosotros al recibir la iniciativa en San Lázaro, al filo de las 7 de la noche, empezamos a revisar y nos dimos cuenta que le faltaba la autonomía universitaria. La habían borrado. Error gravísimo. Es un error inexcusable. Claro que sí. A las dos horas me habla el secretario Moctezuma, le preciso el tema, a él sí le creo. Al presidente de la República me cuesta trabajo en sus contradicciones. Pero Esteban es un actor confiable, ojalá le haga caso al presidente y ojalá dure. Y luego llega la iniciativa de presupuesto. Y el presidente había comprometido con los rectores que seguirían el tema inercial y se mantendría en términos reales y la recortan a la Universidad Nacional, al Político Nacional, a la Universidad de Guanajuato, en fin, del orden de 7.200 millones de pesos. Entonces, lo hicimos notar. Entonces, es penoso ser un actor en el Congreso, en donde en dos ocasiones me ha tocado corregirle la plana al señor presidente de la República para decir que borró la autonomía universitaria y luego borró el apoyo importante a las universidades públicas, federales y estatales. Y lo toma como si nada hubiera ocurrido. Ah, esos errores se van a ir cambiando. Entonces, regresando a la pregunta, es una relación incómoda e incierta. Porque además, como llega con una gran legitimidad, el presidente obtiene el 53.19% de la votación. No así en los diputados de la coalición. Obtienen el 43.6%. Hay casi 10 puntos porcentuales de diferencia y 10 millones de votos. Creen que tienen mayoría, cuando en realidad no obedecieron a un mandato determinado. Y surgen aleatoriedades absurdas. Por ejemplo, el tema del aeropuerto de la Ciudad de México no estaba en la campaña presidencial. Segundo, el tema del Tren Maya, de lo cual ni siquiera hay un proyecto ejecutivo, lo que hay es un dibujo, no estaba en la campaña presidencial. Recientemente, el tema de la Guardia Nacional tampoco estaba en la campaña presidencial. Tenemos la urgencia de que el señor López Obrador se convierta en el presidente del país, que asuma la investidura presidencial. Porque parece que es presidente de un partido político o todavía candidato en la calle, en el barrio, en la colonia, en la comunidad. Cuando lo que necesitamos es un presidente como jefe de Estado con toda la investidura. Ya ha sido difícil este mundo de autoconsultas y de aleatoriedades que estamos viviendo hasta este momento. Esta semana, por ejemplo, se abrió ya la convocatoria para la Guardia Nacional. Así es. Ni siquiera existe la Guardia Nacional. Es un anuncio o una convocatoria adelantada, irresponsable, insultante e ilegal. ¿Cómo va a abrir el gobierno un proceso para reclutar jóvenes cuando ni siquiera existe la figura? Tiene que pasar por la Cama de Diputados, por la Cama de Senadores, por 17 congresos locales. Y después faltan varias leyes. La ley orgánica, en su caso, de la Guardia Nacional y una ley que regula el uso de la fuerza pública. Pero frente a un mundo que no se respetan las instituciones, estamos viendo mucha incertidumbre. Diputados, si le parece, vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí en esta entrevista con el diputado Juan Carlos Romero Hicks. Regresamos a este espacio de entrevista en Zona Franca y seguimos platicando con el diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks. Hablábamos del asunto de la Guardia Nacional. Yo creo que ha sido también una de las propuestas que, como bien mencionado, no ha estado dentro de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Y que después ha generado bastante controversia por el asunto de que no existe todavía un plan concreto para hacer la Guardia Nacional. Que se habla de que pudiera tener esta figura, pudiera violar derechos humanos. Porque no hay una certeza todavía de si atenderá únicamente al mando del presidente de la República. Cómo se integrará la coordinación en los estados. Y creo que un tema importante en esta coyuntura, pues tanto nacional como estatal, es el tema de la seguridad en el estado de Guanajuato. Recientemente hemos visto una escala de la violencia. Ya hay coordinación, pues al menos esto parece indicar que hay una mejor coordinación de parte del gobierno federal con el gobierno estatal en materia de seguridad. Desde su consideración y cómo ve el panorama conjunto estatal y nacional, ¿cuáles son las consideraciones en las que se debe poner el principal énfasis para mejorar la seguridad en Guanajuato? Nosotros creemos que para el tema se requieren cinco ingredientes. Primero, una estrategia integral. No es nueva. Falta. Segundo, un rediseño de instituciones. Ahora me refiero. Tercero, un cambio de normas e instrumentos jurídicos. Cuarto, nuevas personas. Y quinto, una mayor participación ciudadana. No hay país del mundo que haya resuelto esto si carece de alguno de los cinco ingredientes. Y el tema tiene que ver con un énfasis conceptual diferente. Hay que construir la paz y la seguridad. Hay que construir la paz y la justicia. Hay que construir la seguridad, no combatir la inseguridad. La propuesta que está haciendo el presidente de la República a través de su grupo legislativo en Morena consiste en tener una Guardia Nacional. ¿Esto va a resolver el tema? No. ¿Es necesario? Probablemente. Porque sí es cierto que las policías deben de tener una mejor atención. Pero no basta con tener policías. Y en el caso de la Guardia Nacional, no estaba en su campaña presidencial. Así es. Estaba deslizado en un libro que se refiere que él escribió tiempo atrás y toma modelos de países como Francia, que tiene otras condiciones, o Chile, que es un gobierno unitario, que es una república central y que tiene a los carabineros y tiene toda una formación acumulada de personas. Y ahora se contradice y nos señala es que siempre estuvo en contra de los militares en la calle, pero ahora lo que va a tener es una Guardia Nacional y esa Guardia Nacional la va a encabezar el secretario de la Defensa, pero va a ser una Guardia Civil. Entonces no queda claro cuál es el modelo que se quiere seguir. Y nosotros tenemos cinco temas muy concretos. Primero, si pasa o no los fieldos de derechos humanos. Tenemos dudas. Segundo, no fortalece las capacidades locales. A una persona que vive en alguno de los 2.457 municipios, lo que le interesa es su policía de proximidad, no una policía nacional. Y no es una sobre otra. Hay que fortalecer la policía preventiva, la municipal, y obviamente la estatal y la federal. Tercero, hay que plantear un mando coordinado, un mando único, porque estaríamos militarizando al país. Si yo fuese gobernador hoy, no lo permitiría. Simplemente ignoraría, porque ningún mando federal puede suplantar al mando estatal. Como tampoco el gobernador tiene por qué ingerir e invadir las funciones del gobierno municipal. Son tres órdenes, municipio, estado y federación. Entonces tendría que ser un mando coordinado. El otro tema en el que tenemos reserva nosotros es el saber exactamente qué funciones va a tener. Porque en la forma en que está redactado parecería que va a ser acciones del Ministerio Público cuando no tiene facultades de investigación. Y finalmente se está planteando una posible transición, pero no se entiende la relación que va a tener en su momento con las Fuerzas Armadas. Desde luego que nosotros respetamos mucho y admiramos a las Fuerzas Armadas. El Ejército y la Armada de México tienen un gran prestigio. Soy sobrino-nieto de un almirante de la Armada de México y soy sobrino de otro almirante y sabemos de la seriedad con la que ellos trabajan. Sin embargo, la vocación de la Armada y la vocación del Ejército no es para estar en las calles. Entonces frente a una circunstancia donde se requiere certeza jurídica para los mandos de las Fuerzas Armadas, la pregunta es cuál es la solución. La respuesta aparente es una Guardia Nacional. Nosotros vemos esto con apertura, pero también con muchas dudas. La próxima semana, a propuesta de nosotros, en San Lázaro, del martes 8 al sábado 12, vamos a invitar a gobernadores, alcaldes, al general secretario de la Defensa, al almirante secretario de la Armada, al secretario de Seguridad Pública Nacional, a especialistas, a universitarios, a que se expresen sobre cómo va a estar esto. Sería mentirle a México el señalar que ahora va a haber una policía híbrida y que va a resolver los problemas. Lamentablemente cerca del presidente no hay personas que hayan tenido mucha experiencia en materia local, ni como alcaldes ni como gobernadores. Y los pocos que existen parece ser que no están a la distancia necesaria para hacerle algunas recomendaciones significativas. Entonces, este tema se va a revisar la próxima semana en la Cámara de Diputados y se está convocando de manera preliminar para el miércoles 16 de enero a un periodo extraordinario para ver el tema de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tendría que aprobarse en su caso en San Lázaro, después en la Cámara de Senadores, posteriormente en la mayor parte de las legislaturas locales, y luego hay que hacer la ley orgánica de la Guardia y la ley del uso de la fuerza. Va a llevar tiempo. Y cuando vemos que ya están convocando sin un marco legal, pues es una falta de respeto. Bueno, continuando con el asunto de la Guardia Nacional, yo creo que tiene relación con las estrategias de seguridad que ha impulsado y haya anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador y llama la atención una que impacta directamente en Guanajuato, que es el asunto del combate al robo de combustibles. Y hay una coordinación. Desde el primer día se tuvo relación con el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. ¿Cómo ve usted esta estrategia si considera que será un valor importante para reducir la violencia aquí en la entidad? Con mucha apertura e interés. El problema mayor que tenemos de violencia y inseguridad tiene una causa de origen que es el robo de combustible, lo que se le llama el huachicol. Entonces cualquier tarea que el gobierno federal asuma será bienvenida porque es su responsabilidad. No es responsabilidad inmediata ni de la autoridad estatal ni de la autoridad municipal. Para mí ha sido inexplicable que en los últimos años el gobierno federal no había asumido su mandato de manera plena. La palabra responsabilidad viene a dar respuesta al estado de cosas. Y eso es lo que se espera. Ojalá que funcione. ¿Hará falta una evaluación puntual o una exigencia más del gobierno del estado a estas condiciones o a esta reacción que está haciendo el gobierno federal? Es una cadena, porque es una cadena de corrupción que empieza dentro de Pemex y que tenía conspiradores en colusión fuera de petróleos mexicanos y evidentemente de protección de algunas personas de manera inapropiada. Y ahora al cortar la cadena, la pregunta es a esas personas que estaban haciendo actos de delincuencia ¿qué tentaciones van a tener? Roba, casa, habitación, extorsión u otros delitos también muy peligrosos. Muy bien, diputada. Pues damos una pausa y regresamos aquí en esta entrevista con Juan Carlos Romero Hicks. Continuamos en este espacio de entrevista para Zona Franca y pues siguiendo con el tema diputado Juan Carlos Romero Hicks hay asuntos también medulares para Guanajuato en esta situación en inicio de 2019 con anuncio también de un presupuesto que golpea a los estados. El gobernador, digo si no he hablado de manera particular de la preocupación que les viene con el asunto de los recortes al ramo 23. Hemos visto pues históricamente una función de los legisladores pues para hacer como mediadores entre estados, municipios y federación para que puedan obtener recursos. Ahora en este asunto presupuestal, cuáles son las previsiones que se ven para este año y si esto considera usted que va a impactar de manera negativa a Guanajuato. Lamentablemente son inciertas y no son alentadoras porque el presidente de la república envió un presupuesto que no considera las prioridades de los municipios y en general ignora las prioridades de los gobiernos estatales. Está lo que él conoce de su diagnóstico del país que es respetable pero evidentemente no es completo. A veces hay una idea incorrecta de creer que el municipio es subordinado del estado y el estado de la federación cuando hay facultades coordinadas, concurrentes y otras que son eminentemente exclusivas. Por ejemplo en San Lázaro recibimos más de dos mil ayuntamientos que nos llevaron propuestas. No hubo una que se haya tratado. El dictamen de Hacienda no lo hizo la Comisión de Presupuestos. Todas las letras y todos los números se hicieron en la Secretaría de Hacienda. La misma que se había equivocado al quitarle dinero a salud, a los programas de mujeres, a los programas de educación superior, es decir, las ingenuidades del noviciado de un primer gobierno y dado que el presidente tiene los números hegemónicos no permitió a sus legisladores que le cambiaran una sola consideración. Y de los pocos cambios fueron los errores reconocidos y al final atacó a las instituciones. Propuso en una segunda versión menos dinero al Poder Judicial Federal, menos recurso al Instituto de Acceso a la Información, menos recurso al que hace el censo, el INEGI, y menos recurso al Instituto Nacional para evaluar la educación. En otras palabras, todo lo que sea un contrapeso republicano les incomoda y no es un presupuesto apropiado. Para Guanajuato los municipios tienen sus prioridades y aunque se dice que las aportaciones se van a incrementar, eso es muy relativo, porque Hacienda depende de un pronóstico de ingresos y de toda la suma que son principalmente tres impuestos, uno el impuesto de la renta, segundo el impuesto al valor agregado y tercero el impuesto de servicios y productos especiales como tabaco, bebidas azucaradas, la gasolina, se integra a algo que se le llama la recaudación federal participable y ellos creen que se va a incrementar. Pero este es un presupuesto que atiende clientelas, que no fomenta el crecimiento de la economía, que no es federalista y finalmente que atenta contra los órganos autónomos. Frente a esta incertidumbre, en una conversación que tuve hace unas pocas semanas con un mando jerárquico superior del Banco de México, que es el Banco Central, me decía que es como si estuviéramos patinando en una pista de hielo que cada vez se hace más delgada y no hay lugar para piruetas. Entonces, estamos en este mundo de contradicciones entre un candidato que ofreció bajar la gasolina, no lo va a hacer, de un candidato que no hablaba de la Guardia Civil y ahora surge la Guardia Civil, de un candidato que no traía otros proyectos como desmantelar el aeropuerto y el Tren Maya y ya lo está haciendo. Entonces, o para el Tren Maya, le están dedicando miles de millones de pesos cuando lo único que tiene es un dibujo. Puede ser un proyecto de gran impacto, no quiero negarlo. No conozco la propuesta, por lo tanto no tengo una opinión informada, pero están repitiendo algunas prácticas ancestrales del Museo de Ecología Política del siglo pasado para presupuestos mal hechos. Y aquí, en el caso particular de Guanajuato, me imagino que ya han sido varios alcaldes, incluso el propio gobernador que se ha puesto en contacto con usted con esta preocupación presupuestal. Pues sí, porque lo que tiene es apoyo por una refinería que necesita una tecnología diferente. No hay apoyo a carreteras, no hay apoyo a caminos rurales, hay carreteras muy evidentes, como la de Siloas San Felipe, que a nosotros nos tocó abrir... Es urgente, además, sí. Es urgente. Como gobernador, ahí me tocó en abril de 2005 concluir esa carretera y tenía un flujo vehicular determinado hace casi 17 años y hoy lo que urge es ampliar, porque esa es la salida al norte. Ese tipo de proyectos no están en la cabeza del presidente de la República, por lo tanto, no están en el presupuesto. Así es. Y se está olvidando, yo creo que, de escuchar la intención y la exigencia de los gobernantes locales, ¿no? Sí, y de la población toda, porque nadie es experto en todo y siempre cuando uno escucha a los demás se corre el riesgo de aprender y él pueda tener un diagnóstico de país respetable, pero siempre imperfecto y hay que ver qué es lo que le aflige a la población local. Diputado, no quisiera pasar, desapercibida esta ocasión de tenerlo aquí, también para platicar un poco de un tema ya muy local, que es el asunto de la discusión del fiscal general aquí en el estado de Guanajuato. Se ha dado ahorita esta controversia de entre si hay incongruencia o no de parte de los legisladores del PAN, unos a nivel federal, pugnando porque no sea un fiscal cercano a Andrés Manuel López Obrador y aquí en el ámbito estatal pareciera que hay una defensa hacia Carlos Samarripa. ¿Cuál es su punto de vista sobre esta situación, este análisis que se ha dado? El problema empieza por un mal diseño del artículo 102 de la Constitución. Se cambia en febrero de 2014, se establece un diseño y se le ponen dos candados. Uno, que el fiscal en función duraría nueve años y segundo, que tendría pase automático. Se quitó la segunda consideración y el tema de la inseguridad fue haciéndose cada vez más complejo. Nosotros en el Senado, en noviembre de 2016, propusimos un cambio al artículo 102 de la Constitución para cambiar el diseño institucional. Bajo ese diseño, de 2014, se cambió la Constitución local de Guanajuato y lo que corresponde a reglamentación secundaria y así es como han estado actuando ellos. Aquí lo que urge es cambiar el artículo 102 federal a lo que el presidente López Obrador se negó y las bancadas del Senado de Diputados también y luego hacer una adaptación al diseño local. Entonces, el diseño local obedece a la reforma que se hizo en 2014. Lo que urge es cambiar a fondo el artículo de la Constitución federal y luego lo que lo acompaña. Pero aquí a nivel local podría hacerse un esfuerzo para hacer esta modificación o una revisión al menos del pase automático. Creemos que debe haber una revisión tanto de la estrategia como del diseño institucional. Muy bien. Diputado, pues agradezco mucho esta charla y pues finalmente preguntarle qué viene para la Cámara de Diputados, la bancada del PAN a nivel federal en este 2019. Pues viene muchos temas. Está la Guardia Nacional, está la revisión del artículo 19 de la Constitución para que quien esté sujeto a proceso esté bajo prisión preventiva en delitos como robo a casa habitación, combustibles, portación de armas ilegales, delitos electorales, corrupción. El otro tema es la reforma educativa. El otro es la consulta popular y la revocación de mandato. Hay que legislar también porque los legisladores que están llegando en este momento tendrán derecho a postular reelección y no hay leyes secundarias. Esto es una larga lista de pendientes. Está la Ley Federal del Trabajo. Desde el año pasado, en febrero, había un pendiente de reformar la Ley Federal del Trabajo porque existe una reforma a la Constitución y hay que revisar lo necesario. Entonces, la agenda es larga. Pues una agenda bastante, como menciona, bastante grande, bastante gruesa. Y bueno, estaremos al pendiente de todo lo que ustedes estén realizando desde la bancada del PAN en San Lázaro y también particularmente los legisladores que representan a los guanajuatenses. Muchas gracias a la audiencia también por recibirnos. Guanajuato es un gran lugar y nosotros tenemos el orgullo de ser sus representantes. Estamos muy atentos a todas las preocupaciones que pueden querer dirigirnos para hacer equipo apoyando al gobernador, a don Diego Sino Rodríguez Vallejo, a los 46 ayuntamientos legalmente constituidos, a hacer equipo con el Congreso local y sobre todo con la ciudadanía, con los 6 millones de personas que viven y tienen aquí sus familias y que queremos acompañarnos en el camino. Pues le agradecemos mucho, vamos a seguir pendientes del trabajo y muchas gracias por esta entrevista aquí con Zona Franca. Encantado, gracias Carmen. Hasta luego diputado. A usted también muchas gracias por el favor de su atención y pues le invitamos a que continúe al pendiente de nuestra programación en zonafranca.mx y también a través de nuestras redes sociales. Hasta luego, buenas tardes.